Gracias al diputado Andrés Salvergue, hoy también se está concretando esta otra etapa de nuestro sueño. Cada día es más tangible, cada día estamos más cerca de tener nuestras viviendas y a reconstruir nuestras vidas. La construcción ya iría aproximadamente a agosto y ya sería para el 2020, a medida del 2020, o la primera etapa del 2020 ya concretado y sólido ya el proyecto Los Aromos. A lo largo del trabajo del diputado Andrés Salvergue, ha sido fundamental porque somos familia de la Villa Futuro de Chihuayante, el cual está en un proceso de demolición y él, a través de su gestión, se ha encargado de que esta espera de esta familia, de este grupo, de este comité, sea, digamos, de mejor calidad. Enrique Van Rieselvergue, diputado.